Bueno, pues vamos ya con esa entrevista que vamos a tener hoy en el Bandera Quadros, en este segundo programa. Entrevista muy interesante porque tenemos con nosotros a Pepe Martí, piloto que este año va a arrancar, va a comenzar en Fórmula 3 con la escuadería española Campus Racing y bueno, que tiene muchísimas cosas que contar porque es su primer año, va a arrancar la temporada este próximo fin de semana, al igual que con la Fórmula 1 y con tan solo 16 años ya está en esa Fórmula 3. Es un piloto español que arrancó en el 2016 en Karts, ganando el Campeonato de España de Karting en el 2019 y también fue séptimo en el año 2020 en el Campeonato Mundial, en el Mundial de Karting de ese año 2020. Saltó a los monoplazas fichando por el equipo Excel Motorsport para disputar con ellos el Campeonato de la Fórmula 4 en 2021, donde quedó séptima en séptima posición con una pole, una victoria y cuatro podios. Este mismo año llegó también a la escuadería Campus Racing y compitió en la Fórmula 4 Doméstica quedando tercero con tres poles, dos victorias y nueve podios, además de conseguir cuatro vueltas rápidas a finales de enero de este mismo año, mientras estaba corriendo la Fórmula 4 asiática, donde ha conseguido ser segundo tan solo por detrás de Arthur Leclerc. Saltó la noticia de que iba a tener un asiento de Fórmula 3 con Campo Racing para dar el salto al Mundial con tan solo 16 años. 16 años en los que han dado para mucho y donde parece que va a ser una gran promesa del automovilismo español. Por aquí lo tenemos. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Pues sí, muy bien. Encantado de tenerte. ¿Cómo está siendo para ti todo el año ese inicio de competición? Pues sí, la verdad es que ha sido un principio de año bastante ajetreado. Hemos conseguido el subcampeonato en la Fórmula 3 asiática y pues bueno, pues ahora dar el paso a correr en la FII F3 con Campos pues es un salto muy grande. Tengo muchísimas ganas de empezar y pues estoy dispuesto a dar a todo. Esta semana pasada habéis tenido esos test. ¿Qué sensaciones te han dejado? ¿Cómo han sido los días allí por el circuito? Bueno, pues la verdad es que han sido unos test bastante positivos. Cometí algunos errores durante los tres días pero al final acabamos en una posición bastante buena y conseguimos décimo tercer puesto al final que era en el último día y fue una progresión bastante buena durante los tres días. Así que tengo fe en que tenemos buen ritmo y que podemos ir bien en la primera carrera. Voy a dar la bienvenida también a Nacho Medina que está por aquí. Nacho, lo que te decía. Mucho, promete mucho este piloto. Puede dar mucho al automovilismo español. El micro, Nacho. Pues sí, como has dicho, un piloto de 16 años que promete mucho por su juventud creado en esas fórmulas regionales compitiendo la Fórmula 4 en los Emiratos Árabes Unidos. Ha corrido la Fórmula 4 española y también se ha preparado en fórmulas como decías en la Fórmula 3. Así que viene muy bien preparado para ya saltar al Mundial de Fórmula 3 y que seguro que nos va a dar muchas alegrías con ese Campos esta temporada. Este piloto con el que hemos tenido, vamos a tener el placer de estar hablando esta tarde y que tan importante para las categorías inferiores del motor de sport, que se vea que en España siguen saliendo esos pilotos, siguen saliendo nuevos pilotos y que se van incorporando a esas categorías inferiores de la Fórmula 1 que siempre es el objetivo de todos estos pilotos que van surgiendo nuevos. Y yo te quería preguntar también por esa forma de ganar, esa forma que siempre los pilotos, siempre vais a por la victoria. ¿Se siente mucho más ahora que estás mucho más profesionalizado tu deporte? Ya empiezas a trabajar mucho en ello para estar en un futuro, en una cudería buena. ¿Son más importantes esas victorias ahora y cómo se sienten, cómo se sentían en el CAR y lo importante que eran para tu futuro? Bueno, yo creo que las victorias en sí son obviamente importantes, pero yo creo que lo importante al final es ser constante. Si tú miras campeonatos de Fórmula 3, por ejemplo, donde hace dos años en que ganó Piastri, ganó con solo una victoria, pero al final fue constante, Consugo conseguió conseguir buenos resultados constantemente y al final pues solo dio el campeonato. Así que yo creo que obviamente las victorias son muy importantes y al final es para lo que venimos, ¿no? Para lo que venimos, que es para ganar, pero al final todo viene un trabajo de detrás y de intentar ser constante y ser competitivo a cualquier circuito que vayas. Así que yo creo que es igual de importante que ser constante. Yo quería empezar un poco por los inicios de tu carrera. Como hemos dicho, en 2016 comenzaste un poco profesionalmente en los CAR, si no me equivoco, con 10 años. ¿Cómo fue la importancia de esa primera etapa? Bueno, yo empecé eso en 2016 corriendo un campeonato muy pequeño de aquí local. El año después corrí en el campeonato regional de Cataluña, hice un tercer puesto al final en la general y luego de eso ya di el salto a las categorías internacionales de la mona de Tonica Racing Team y conseguí el primer año clasificar décimo como rookie en mi primer año en el mundial y en el siguiente año conseguí hacer cuarto en el año 2019 en junior. Así que obviamente es donde te formas, ¿no? Al final el karting es la base de cualquier piloto. Yo por mí creo que es esencial y que al final es la etapa seguramente más importante, ¿no? Porque es donde forjas ese cuerpo a cuerpo, te vas identificando como piloto y empiezas a entender tus puntos fuertes y tus debilidades. Es muy importante saber esas habilidades, cómo desarrollarlas, porque luego saltaste a la Fórmula 4 de los Emiratos Árabes Unidos en el 2021 y ya te tocó, fue cuando empezaste ya a profesionalizar del todo esa pasión por el motor sport. Llegó el campeonato en Emiratos Árabes Unidos y ¿cómo te sentiste en ese momento en el que ya te empezabas a separar más de competir aquí en casa a irte a los Emiratos Árabes? Bueno, la verdad es que el competir cinco semanas en Emiratos Árabes tanto como lo he hecho este año y como lo hice el año pasado, por mí fue una etapa muy importante para mí porque al final tuve pues eso, una mini temporada que son cinco semanas sprint para entender qué tenía que mejorar de cara al campeonato de España de F4 y pues bueno, obviamente fue muy importante, no conseguí los mejores resultados, al final iba de camino a ganar, bueno, estaba liderando mi primera carrera en F4 y tuve un incidente bastante grande y pues rompimos todo el motor y todo, así que luego tuve que ir con un motor de reserva y tampoco pues obviamente pues ya la expectativa de después hacerlo bien bajamos un poco y pues solo nos centramos en seguir aprendiendo y al final por mí es, como te digo, muy muy clave el tener cuanto más rodaje posible y por mí el rodar cinco semanas en Emiratos Árabes, aunque sea fuera de casa y bastante lejos, vale mucho la pena. Yo quería preguntarte sobre la diferencia que notaste en cuanto a entre karting y las competiciones un poquito más internacionales, un poquito más profesionalizadas y qué fue lo más difícil para ti en ese cambio. Yo creo que lo más difícil es el nivel de, o sea, cómo entender el coche, porque al final los equipos ya en el máximo nivel de karting es impresionante la profesionalidad que hay, es decir, Tony Kart tiene una fábrica con una cantidad muy grande de empleados, como si fuese una empresa de coches, al final el nivel de profesionalidad en lo que es el circuito internacional de karting ya es brutal, así que lo que es nivel de profesionalidad ya lo tenía bastante asimilado, pero lo que es el coche, que al final pasas de llevar un kart que pesa 80-90 kilos a llevar un coche que pesa 600, al final eso sí que fue muy muy diferente al final es eso, es el peso, al final tienes mucha más potencia, al final ya tienes que entender más el coche porque tienes aerodinámica que cambiar, pues puedes probar muchas cosas y al final es un poco complicado adaptarte, pero al final yo sinceramente me gustan más los coches, puedes entender muchas más cosas y pues bueno, sí, es un cambio complicado pero a mí no me molesto. Seguro que no te molesto porque, como comentabas, ese paso del kart al monoplaza es lo que quizás más has notado en un cambio con respecto a la dirección de tu carrera automovilística. ¿Puedes contarnos esas sensaciones de diferencia? Porque si bien que muchos pilotos, ya vemos en la Fórmula 1, como los test con los propios monoplazas están muy restringidos, los pilotos, deciden entrenar con los kart y pasan muchos frentes de semana de la temporada practicando con sus escuelas inferiores y tal. ¿Qué tienen de parecido tanto el monoplaza y el kart entre ellos y qué diferencias a la hora de conducirlo? Pues bueno, al final sucede todo mucho más rápido porque al final son circuitos mucho más pequeños con lo cual en las curvas hay menos espacio entre curva y curva y pues bueno, sucede todo más rápido, al final entre frenada, aceleración y todo tienes nada, la curva dura un segundo, un segundo y medio, así que al final todo sucede muy rápido y luego cuando pasas a las fórmulas, sobre todo en Fórmula 4 que al final es un monoplaza bastante lento, se podría decir, sobre lo que son las longitudes del circuito de los circuitos, al final pues bueno, todo pasa muy lento, al final es todo más lento en las fórmulas, por ejemplo tú tienes una zona de frenada, tú haces tu frenada, luego haces la curva y luego te centras en largas, o sea, hay más fases por decirlo de manera, al final las curvas se definen por fases, por fases no tienes una curva y que va toda junta, al final todo tiene su importancia y pues bueno, a nivel de conducción, de Fórmula 4, por ejemplo, las fórmulas son normalmente bastante más estables que el CAR, el CAR al final siempre vas muy al límite, vas un poco de lado y en cambio en fórmulas siempre intentas ir al límite pero sin patinar, porque al final pierdes tracción y al final vas sobre calentas los neumáticos y en fórmulas eso se nota mucho, así que sí, es una conducción bastante diferente pero es, al final aprendes de todo. Y en cuanto a tu entrenamiento diario, ¿qué es lo que para habituarte a ese cambio de CAR a monoplaza, qué es lo que cambiaste? Bueno, al final en monoplazas trabajas otras partes del cuerpo, por ejemplo en karting obviamente trabajas brazos, trabajas core, trabajas piernas, pero no te sentas tanto en el cuello, por ejemplo, y en cambio en monoplazas ya te tienes que centrar mucho en el cuello, te tienes que tener unos brazos fuertes, al final una pierna izquierda que sea capaz de poner 100 o 150 kilos en el freno y pues al final sí, es un poco diferente la manera en la que trabajas, pero al final no tienes algo en particular que trabajar, al final siempre se intenta tener una buena forma física en general, pero no tenemos partes determinadas de trabajo. El año pasado pilotaste en dos campeonatos nacionales de F4, en los EAU y en España, ¿en cuál de los dos te sentiste más cómodo y cuál notaste un poquito más de competencia? Por mí la F4 española fue un campeonato muy muy competitivo, al final yo quedé tercero, pero por ejemplo yo creo que tenía ritmo para, seguramente para ir para el campeonato, pero pues cometí bastantos errores, Navarra que fue la segunda ronda del campeonato, clasifiqué muy atrás en las dos clasificaciones, con lo cual salí todas las carreras del Nouvelle hacia atrás y se te complica un montón todo, así que bueno, como a nivel de competencia la F4 española era bastante más alta, al final también éramos 25 pilotos en vez de 13 o 14, que éramos en la de Emiratos, así que pues obviamente tienes más competencia, pero a nivel de nivel y de estar cómodo, obviamente yo con Campos, que al final es un equipo de casa, pues me llevo muy bien con todo el mundo, al final es como una segunda familia, al final paso bastante más tiempo con ellos que seguramente con mi familia y con mis primos, así que sí, por mí yo Campos ahora mismo es como parte de mi familia. Claro, y es que este mismo, fue el año pasado cuando comenzaste con Campos, hablas de esa buena relación que tenéis, que es como si fueseis todos una familia y supongo que esa conexión que sientes con un equipo, quizás no lo hayas llegado a sentir con otro tipo de equipo al no ser un equipo como el Campo, en el que es un equipo español, que cómo de buena es esa conexión para conseguir esos buenos resultados de cara a la F4 española que nos comentabas y cómo es esa relación de cara a la que vamos a ver en la F3. Sí, pues eso, que al final es súper importante que te puedan complementar y al final, como decía, cada uno tiene sus debilidades y al final la gente que tienes alrededor tiene que intentar minimizar esas debilidades y por ejemplo tus fortalezas intentar maximizarlas, así que pues sí, es súper importante tener una buena relación. Yo quería preguntarte sobre el papel que tiene Campos Racing, que está apostando mucho por el automovilismo español y está, por decirlo así, ayudando a todos los pilotos que están saliendo de España con más talento. Al final Campos yo creo que es un equipo, pues cómo decirlo, ¿no? Muy español, que nos queremos mucho a los de casa y pues por ejemplo este año comparto equipo con David, que ya la conocía de Tony Carr en karting y pues por mí sería, yo creo, un muy buen compañero. Al final es una muy buena referencia, es un muy buen piloto y por ejemplo también hay otros pilotos de españoles que por mí son muy, muy buenos. Al final, por ejemplo, Mariboya, yo, David Vidales, ya hay muchos más que tienen muchísimo talento y al final quizás por estar en fórmulas más pequeñas no se nos da tanto reconocimiento pero yo creo que al final la gente que dice que no hay talento en España es, bueno, quizás no conoce tanto porque al final sí que hay muchos pilotos que son muy, muy buenos. Al final yo he tenido, el año que gané el campeonato de España de karting fue uno de los campeonatos más duros que he hecho. La competencia es súper, súper alta y pues eso, yo creo que al final Campos hace muy bien en confiar en los españoles y yo obviamente no me voy a decir a mí mismo pero yo creo que es una buena lección al final el poder tener españoles en casa por eso, ¿no? Porque al final también tienes una buena relación casi, bueno, siempre y pues yo creo que es una buena manera de promocionar el talento joven español. Pues sí, es la manera más importante de seguir promocionando a todos esos pilotos que corren en las categorías inferiores españolas, a todos esos pilotos que desean estar algún día pilotando un monoplaza o directamente en cualquier categoría del automovilismo. Quería preguntarte ya un poquito por saber cuándo te enteraste que ibas a estar en ese mundial de Fórmula 3. Si te enteraste justo cuando estabas compitiendo como nosotros, cuando nos entramos nosotros, que fue en plena temporada de la Fórmula 3 asiática, ¿o lo sabías ya que ibas a acabar en Campos después de los TEC que realizaste de post-temporada del año pasado? Pues, bueno, la verdad es que no te sé decir exactamente cuándo fue, pero pues yo, mi coach, mi entrenador es Jenice Marcó, que es quien en su día llevó a Fernando. Y, bueno, tenemos una relación magnífica entre los dos y, pues él, me acuerdo al acabar la Fórmula 4 española, unos días después me llamó y me dijo, creo que deberíamos ir a la Fórmula 3. Y esto será en noviembre o algo así. Y yo me lo quedé y yo estaba en el teléfono diciendo, ¿pero estás loco? O sea, ¿de verdad estás loco? Y, bueno, pues al final, pues al final él también, yo confío en él y él confía en mí. Y al final, pues él cuando me lo propuso, yo en ese momento me quedé un poco en shock. Pero luego vas pensando en las cosas y luego también piensas que hay un rafonamiento detrás. Y, pues yo creo que al final es una buena elección, ¿no? Y al final cada uno tiene su punto de vista sobre eso. Pero por mí, pues hemos dado un paso que yo creo que es muy grande y seguramente será muy, muy difícil este año. Pero, bueno, yo entro con todas las ganas del mundo. Voy a dar mi máximo, como te decía antes, y, pues bueno, a disfrutar todo lo posible. Tu mayor rival en el comienzo de año ha sido Arthur Leclerc, pero todo un poquito más experimentado y también con algunos años más que tú, que finalmente se llevó ese título de la Fórmula 4. ¿Qué pudiste aprender de esa rivalidad? ¿Qué pudiste aprender de él? Y si crees que este año estarás peleando con él de nuevo. Bueno, pues en la Regional, pues obviamente competí con Leclerc, con Crawford, con Berman, con Montoya y con muchos más. Que al final son todos, como digo, pilotos con mucho talento y, pues obviamente fue un campeonato muy, muy competitivo, ¿no? Y, pues bueno, la verdad es que aprendes mucho de todo el mundo. Al final cada uno, como decía antes, tiene sus debilidades y cada uno tiene sus fortalezas. Y por mí Leclerc, que es un piloto, por ejemplo, muy, muy metódico, en carreras es súper inteligente, toma muy buenas decisiones. Y, pues bueno, al final yo, pues poco a poco yo creo que entendí bastantes cosas. También aparte de él, él en clasificación, por ejemplo, no es tan fuerte, pero en cambio en carreras sí que lo es, ¿no? Así que al final intentas entender un poco cada cosa y pues vas mirando y entendiendo y al final sí que aprendes de todo el mundo. Y al final todo el mundo va mejorando a lo largo del año y tienes que intentar mejorar más que ellos, ¿no? Así que sí, sí, aprendes mucho de todo el mundo y al final todo el mundo también aprende de ti, ¿no? Pues sí, es muy importante ir aprendiendo a lo largo de la temporada, sobre todo porque la temporada siempre es larga, siempre se puede aprender de todos esos pilotos. Y yo quería preguntarte, como al hilo de esto, de esta rivalidad, ¿crees que el Campos va a tener, va a estar ahí este año en Fórmula 3 peleando por, puede estar ahí peleando por el campeonato, como siempre con los Premas, con Trident, con esos equipos que están ahí un poquito más para arriba? Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que al final Campos además este año tenemos una alineación muy fuerte. Tengo dos compañeros que son muy buenos, con Hunter y David. Y yo creo que si conseguimos, pues obviamente ponen el coche a punto porque solo tenemos nuestras telemetrías. Al final no tienes, no ves nada de nadie, solo ves lo tuyo. Así que nosotros nos intentamos centrar en nosotros. En Bahrain yo creo que dimos un paso muy grande hacia adelante en términos de setup y de velocidad. Al final acabamos, creo David quedó sexto y yo quedé, pues el décimo tercero, décimo una vez por la mañana. Así que sí, vamos poco a poco. Yo creo que Campos este año es capaz de pelear por buenas posiciones. ¿Qué objetivos marcáis para esta temporada en la escudería? Bueno, yo creo que no hay un objetivo. Al final siempre el objetivo es ganar, pero yo estuve hablando con Adri, con Adrián, y pues obviamente viendo el año pasado cómo fue y todo, me dijo que estaría contento con quedar top 5, pero al final los pilotos nosotros no nos conformamos con quedar quintos de 10. Y yo estoy convencido de que somos perfectamente capaces de estar arriba. No sé decirte en qué posición, pero al final también depende de muchos factores, de si encajas en setup, de si tienes una buena vuelta en clasificación y todo eso. Pero yo creo que somos un equipo muy capaz de este año. Y personalmente, ¿qué es lo que pretendes llevarte? Ya no solo en cuanto a resultados, sino en cuanto a tu preparación hacia una meta futura. ¿Qué es lo que pretendes llevarte de este primer año como rookie en Fórmula 3? Bueno, mi objetivo realmente para este año yo creo que es llegar a Monza y poder mirar atrás y decir, vale, he mejorado tanto. Es decir, poder llegar atrás, poder mirar atrás al acabar la temporada y poder ver un progreso constante. Al final yo creo que si tengo un progreso constante durante la temporada quiere decir que lo he hecho bien. Porque al final, aunque sean pequeños pasitos, cada pequeña cosa se nota y cada detalle mínimo es muy importante en esta categoría. Al final es súper apretado, los coches son los mismos para todos. Así que depende mucho del piloto y yo creo que es lo que digo. Si llego a la última ronda o a mitad de temporada y miro hacia atrás y digo, vale, estoy viendo por el buen camino, entonces yo creo que puedo estar contento. También queríamos hablar un poco de si crees que podrá tener el equipo esa regularidad y feabilidad durante la temporada. Sí, definitivamente. Al final yo creo que, como he dicho antes, Campos es un grandísimo equipo y pues yo creo que tanto a nivel de feabilidad yo creo que al final es un buen equipo y no tengo ninguna duda de que seremos capaces de ser constantemente rápidos y estar arriba. Y ya vuelves al campeonato mundial de... vuelves a un mundial, vuelves después de... estuviste en 2020 en el mundial de karting, vuelves a otra competición mundial con esta Fórmula 3. ¿A qué circuito es el que más ganas tienes de volver y conseguir buenos resultados? Hombre, definitivamente seguro que en casa. Al final yo vivo en Barcelona dentro, así que si pudiese conseguir buenos resultados en casa sería fantástico. Al final sería increíble y aparte es un circuito que me gusta mucho. El año pasado en Fórmula 4 estuve muy cerca de ganar una en las carreras, conseguí mi primera pole position y luego estuve liderando muchas vueltas de una de las carreras, así que yo creo que es un equipo... perdón, un circuito que aparte se me da bastante bien y yo creo que si fuese capaz de traer un buen resultado a casa justo en Barcelona sería muy especial para mí. Vemos cómo es en estos test de pretemporada en el circuito de Shakir. Has estado en la posición décimo tercera, marcando un tiempo de 1'48'1' y realizando una buena cantidad de vueltas durante estos días. Eso refleja que estando ahí en la décimo tercera posición siendo el primer año tienes opciones de puntuar en muchas carreras. Bueno, eso es como te he dicho antes, no depende solo del ritmo. Al final depende de si hago una buena clasificación o no y es lo que más me está costando ahora mismo el entender el Pirelli porque es una goma con la que no he cogido nunca así que estoy intentando aún entenderla del todo, así que bueno, es todo un proceso de adaptación. Al final, si se pudiesen mirar los tiempos, todo el mundo encajaba la vuelta en el primer, segundo, tercero... en el primer, segundo push de la rueda y yo al final en el tercero aún conseguía mejorar y en el tercero toda la gente iba cuatro décimas más lento, así que si fuese capaz yo creo de hacer las mismas vueltas pero al principio cuando la rueda está bien, entonces yo creo que seguramente sería más competitivo, ¿no? Pero al final eso, como digo, es un proceso de adaptación, es entender el neumático, entender el coche y pues al final cuantas más vueltas das, más te acostumbras, ¿no? Así que pues yo creo que... Perdón. Yo creo que durante el año pues iré... Yo supongo que iré mejorando, eso es lo que espero y irme adaptando al coche. Y ya para acabar, nosotros somos una radio malagueña, suelemos hacer siempre a los entrevistados las preguntas, ya las llamamos de la casa, no sé si has estado alguna vez por Málaga pues comiendo o dando una vuelta. Bueno, yo he estado en Sevilla, no he estado en Málaga, pero he corrido en Campillos, que es un circuito que está justo al lado de Málaga, y de hecho mi mecánico que se llamaba Pepe en karting durante dos años es de Málaga, así que... Claro que conocen. Exacto, no la conozco de primera mano, pero es un sitio en el que quiero ir cuando tenga tiempo y seguro que... Pues la pregunta, nosotros solemos preguntar... Una de ellas es si tú el pescado frito, de estos que te puedes tomar a lo mejor en verano en un chiringuito, ¿le echas limón o no? Sí. El marisco y el pescado siempre tienen que llevar un poco de limón. Eso no hay duda. Aquí hay un bonito debate, hay gente que le gusta, gente que no, gente que defiende que si le echas el limón le quitas el sabor al pescado, al final no estás comiendo pescado, así que... Bueno, a unos les gustará la respuesta y a otros no. Y bueno, y hay quien defiende que la carne se puede comer con ketchup y hay quien no. Cada uno tiene su... Cada uno tiene sus problemas. Siempre hay debate. Y la otra suele ser si te gusta más gazpachuelo o campero, pero yo creo que si no es de Málaga es complicado. ¿Sabes lo que es el campero? No, pero no me gusta el gazpacho, así que seguramente vaya más por campero. El gazpachuelo es como una sopa que lleva patata, lleva mayonesa y lleva pescado. Y el campero es como un bocata. Yo creo que vamos a apuntar campero. Es un bocata con mayonesa, pollo, lechuga, tomate... ¿Sabes qué pasa? Que seguramente sería el bocata, pero... Pues, ¿sabes? Seguramente sería el... ¿Cómo se llama el segundo? El que has dicho. Campero. Y gazpachuelo. El campero. Pues seguramente sería el campero, pero sin mayonesa. Porque no fue lo con la mayonesa. No. A ver, mira, tengo por aquí una foto. Te la voy a poner. Para que lo vea un poco. Mira, esto es un campero. De cabeza. Esto. Seguro. Sin mayonesa. No hace falta ni que me enseñes el gazpachuelo esto. Eso no. Sin mayonesa. Lo tiene claro. A ver, te voy a buscar una foto en condiciones de gazpachuelo. Porque estoy buscando algunas fotos y tiene muy mala pinta las fotos que estoy encontrando. Seguro que si en alguna vez que haya ido al circuito de campillos, si has comido en el bar que hay arriba, has tenido que probar algún bocata parecido al campero. Porque allí sirven unos camperos que están tan bien. Y esto es el campero. Ahí la comida es muy buena. Muy buena. Bueno. Es como una sopa con mayonesa, patata y... Yo prefiero el campero también. Yo creo que tiro por el campero. Tiro por el campero, creo yo. Tiro por el campero. Bueno, pues ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Yo ahora voy a dejar a Nacho que también te despida. Pero por mi parte, darte las gracias, la enhorabuena por estar en Fórmula 3 y desearte toda la suerte para esta temporada. Muchísimas gracias a vosotros por darme la invitación de venir. Ha sido un placer a ti sobre todo. Que quieras aceptar esta invitación de estar aquí esta tarde, pasar un ratito con nosotros y contarnos cómo es la vida de un piloto y cómo se llega a estas categorías. Te deseo la mayor de las suertes para esta temporada. Que tengas la mayor adaptación al coche posible y que vayan saliendo esos resultados y te vayamos viendo subir en las categorías hasta llegar a la Fórmula 1.